Me meto contigo donde sea, no importa la misión que me pide, de lo que se sulta, lo que se vea. ¡Ve, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya. ¡Ve, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca, sacando la puerta de la casa, dice que, ve, ya, cambia esa poca y 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 ¡Suscríbete al canal!